Música Me fui yendo de esperanza, me fui yendo de esperanza A suelo me como sigo, y a mi terreno querido le canto mis añoranzas Se acabaron las alabanzas, las alaguas que es hermosa Pero mi alma es una cosa, que de nostalgia me llena Y de recortar la tierra, de nuestra última rosa Música Música Y a mi si me están matando, los sentimientos del alma Música Se perdió la saldilla, llevaba una comida buena Se perdió la cazuela, donde asaban la tortilla Música La cosa es la moncilla, y aquellas tripas que había De tanto es como salía, una cuchara grandiosa Se perdió la cazuela, una comida buena Se miraba Música 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 Música